Y en Guanajuato Capital, bueno, Carmen Pizarro nos reporta que ahora hay un, pues ahora se da una polémica entre autoridades estatales y municipales por la falta de actualización del Banco de Datos sobre casos de violencia contra las mujeres. Hay que recordar que se trata de uno de los compromisos que el gobierno de Guanajuato asumió para evitar que se decretara la alerta por violencia de género. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, esperarnos de comentarte que hay un retraso en la actualización del Banco Estatal de Datos. Esto es la primera vez que pasa. También, recuerdo que en marzo del año pasado señalábamos que la actualización estaba hasta junio del 2015. Ahora se actualizó, después se actualizó hasta diciembre del 2015. Ahorita estamos, a mediados de agosto, han pasado ocho meses del 2016 y el Banco Estatal de Datos sigue sin actualizarse. Este es uno de los compromisos, o bueno, fue una de las recomendaciones que hizo la CONAVIM al gobierno del Estado para evitar la declaratoria de alerta de violencia de género. Y bueno, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con el Procurador de Justicia, con Carlos Amarri Paguirre, sobre este asunto, después del informe del rector Luis Felipe Guerrero Agri Pino. Y ahí nos comentaba y reconocía que efectivamente existe un atraso en la publicación o en la actualización de estos datos. Y él aseguraba que ya para el viernes va a estar el banco actualizado de los primeros seis meses del 2016. Es decir, hasta junio ya se van a poder consultar los datos. ¿Pero por qué fue el retraso? Pues que los municipios no han cumplido con la entrega de la información que se requiere para alimentar el banco. El banco no solamente se alimenta... Es decir, yo no fui fuetete. ¿Perdón? Yo no fui fuetete. Como dicen los niños, ¿no deriva el banco de la información que producen las denuncias en el Ministerio Público? ¿Perdón? ¿No deriva el banco de las denuncias que se presentan ante el Ministerio Público? A eso iba, Arnoldo. El banco estatal de datos no solamente se alimenta de las denuncias que se presentan ante la Procuraduría. El objetivo que tiene esta creación de un banco estatal de datos, donde refleje la violencia contra las mujeres en el Estado, es porque no solamente se llega a... Bueno, el fin que tiene es tener un diagnóstico fidedigno de la situación que se vive en el Estado, en el tema de violencia de género. Entonces, bueno, la mayoría de los casos no se denuncian. Entonces, no se puede alimentar solamente de lo que llega a la Procuraduría de Justicia. También se alimenta con lo que llega... Con los casos que llegan a la Secretaría de Salud, que están atendidas en hospitales, en unidades médicas del sector salud. Los médicos tienen la responsabilidad de reportar en caso de que atiendan a una mujer víctima de violencia. Pero también se alimenta de las atenciones que da el IMUG, por ejemplo. Y se alimenta de lo que los municipios aporten. Que lleguen las mujeres a las direcciones municipales, a las instancias, ya sea dirección o instituto, a pedir apoyo. Entonces, por eso la importancia de que también los municipios hagan llegar la información para tener un diagnóstico más certero de cómo está la violencia de género en el Estado. Entonces, comentaba Carlos Amarripa que, en este caso, los municipios son los que no han cumplido con esta entrega de información. Se les dio una prórroga para que pudieran entregarla y aún así tampoco cumplieran. Él comentaba que la información que se va a subir el viernes va a ser prácticamente de las dependencias del gobierno estatal, como el sector salud y como la Procuraduría de Justicia. Tenemos un audio de Carlos Amarripa. Si te parece, lo podemos escuchar. Claro, sí. Vamos a ver qué dice el Procuraduría de Justicia. Tenemos un retraso de días por una razón lamentable. Estamos a... quizás no va a pasar de este viernes el que ya tengamos que subir la información como la tengamos. Quisimos hacer un esfuerzo haciendo una extensión en el tiempo para recabar la información de diferentes instancias, Carmen. Como tú sabes, no solamente lo alimenta la Procuraduría. En esa parte, Procuraduría, Secretaría de Salud, vamos al día. Recordemos que el banco de datos era para conocer todos los casos que acontecían en el Estado, no solamente los que se denunciaban o los que solamente se atendían en materia de salud, sino todos los que se conocían por las diferentes instancias, incluyendo las municipales. Por eso se hizo un exhorto muy claro de mi parte a cada uno de los presidentes municipales para efecto de que las instancias, las unidades correspondientes en atención a este tipo de delitos, es decir, la violencia hacia la mujer por cuestiones de género, pues estuviera reflejando en lo que estuvieran reportando. Muy bien, bueno, pues ahora habrá que preguntarle a los municipios. Firmaron un compromiso todos con el gobernador del Estado y que van a estar muy atentos al tema de las políticas públicas para frenar la violencia contra las mujeres. ¿Lo recuerdas, Carmen? Una agenda conjunta. Si mal no recuerdo, fue creo que el mismo 8 de marzo, el 5 de marzo, previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, fue que se firmó una agenda en común con los 46 municipios donde se comprometían precisamente a realizar las acciones para poder atender el tema de la violencia. Y hablando de este tema, Arnoldo, me gustaría platicarte que hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro de las Libres, y preguntábamos sobre este incumplimiento de los municipios. Y Verónica Cruz dice que efectivamente los que menos se han hecho responsables de las frijas recomendaciones del CONAVI han sido los 46 municipios. Pareciera que... Parejos, PRI, PAN, VERDE, PRD, todos. Sí, todos. Y decía, parecía que las recomendaciones solamente fueron para el Ejecutivo, pero no, fueron para los tres poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, y los 46 municipios del Estado. Pero lo que recomienda Verónica Cruz a la Procuraduría de Justicia es que evidencie cuáles son los municipios que menos han aportado. Entonces, bueno, esto es lo que comenta Verónica en ese sentido, pero también un dato que me parece interesante, que creo yo que no se había dado a conocer, es que Verónica Cruz comenta que el gobierno del Estado ya cuenta con un diagnóstico completo sobre feminicidios de los últimos 16 años. Ella dice, en este diagnóstico elaborado por 10 especialistas... Que no es público, ¿verdad? No es público. No, 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 no es público. Precisamente es lo que ella decía. Guanajuato es el primer Estado del país en contar con un diagnóstico de este tipo. Donde viene cada caso de feminicidio, en qué municipio se dio, en qué calle, en qué colonia, bajo qué circunstancias. Y es el primero, el Estado, en contar con un estudio de este tipo, pero no ha sido publicado por el gobierno del Estado. Entonces, ella ha aprovechado para decir al gobierno del Estado que se haga público, que se pueda conocer por parte de la sociedad y que también se suman las acciones afirmativas que están haciendo. Hay que pedirlo incluso por acceso a la información. Si es información, si es un estudio pagado con recursos públicos, no tiene por qué no ser público. Sí, ella comentaba eso, que fue un estudio pagado con recursos públicos y que el responsable de reunir toda esa información fue un matemático de ICIMAT y, bueno, aquí han estado pidiendo que se haga público. Entonces, bueno, también ya tiene otro paciente este caso. Y finalmente... ¿Me vas a platicar lo de que dijo Juan Manuel Oliva? No, todavía no. No, eso ya lo dejamos para otro día porque ya no vamos a alcanzar. Pero dime, ¿qué falta?